Oye, Gregorio Urbano, ¿verdad? ¿Qué es la rutina? ¿Eh? 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 Toma la pinta, Gregorio. De barata eso. Que eso es tuyo. Uh. Se siente la intención. Mmm. Brrr. 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 Ey. 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 El menor pide un brugal y un papel mala conducta. Que suba la nota alta como el guagua guagua le gusta. Brrr. El rola con dos invitadas, la Mari también la Johana. Brrr. Un trío volante ahí en la casa abandonada. Tenga rojo, cuarto y todo. Brrr. Jamaja full con todo. Brrr. Poder salir airoso si lo persiguen los monos. Brrr. El barrio en los arqueanos reportan pila de rojo. Brrr. Por la pollera que ahí es que atacan los losos. Brrr. Brrr. Teo callejero al machuata por los cocos. Ey. La esquina consumiendo, pateando si vienen los monos. Brrr. Ando y bebiendo rojo, planeando el segundo rojo. Ey. No vaya a poner querella que si no hay pruebas no hay modo. Ey. Estaron a caga patio y un viejo en el velorio. Brrr. Vamos a descansar y así acabaron los rojos. Y un tigre contestó, no celebra de ese modo. Brrr. Están coronando los herederos pa'l trono. Es mentira. Ey. Yeah. El mejor del área. El gorro urbano de la casa. Es mentira.